Llega de tres jaulas para conejos, es un modelo especial para un conejo gigante, para una institución. Cada modelo especial de 70x70x40, en este caso está realizada con una estercolera fija con caída, para que caiga todo al piso. La jaula viene con una caída, es un modelo especial para que caiga todo el estercol detrás de la jaula, un modelo especial sobre el requerimiento de cliente. La caída que tiene la jaula, en este caso todo el estercolera va a ir detrás. Acá vemos nuestra puerta, un sistema más natural con alimentación de puro gasto.